Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. La gente de la tele deja mucho que desea. J, C y la Fran estuvieron todo el rato burlándose de los creadores de contenido. Como si fuera culpa de nosotros que ellos muestren las cosas a medias y la gente saque sus propias conclusiones. Porque la transmisión en internet a cada rato se va a la piscina. Mucha atención amigos, surgen hipótesis e identifican a 6 víctimas del detalle en el incidente donde dejó este mundo la influencer Maru Rockets. Los impactantes detalles se dan a conocer poco más de 24 horas del fatal incidente ocurrido en Punta Arenas. Entre las víctimas se encuentra la influencer María Ignacia Celedón Pinto, más conocida como Maru Rockets. De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió a poco más de las 8 de la mañana de este lunes. Específicamente en el kilómetro 43 de la ruta 9 Norte. En el lugar, dos vehículos y un automóvil particular impactaron a gran velocidad. Respecto a la identidad de las víctimas, se dio a conocer que es de un taxista natalino, Héctor Ruiz Probeste. Su pasajera e influencer y las cuatro ocupantes del vehículo, el chofer Luis Cortés y tres trabajadores que iban a bordo. Se trata del segundo David Paredes Fuentes, Ricardo Rodríguez y Javier Guámez. Cabe destacar que hasta el momento los únicos sobrevivientes son los influencers Ignacio Bastián Carrasco, más conocido como Dimenacho. También María Ignacia Celedón y Shingan, quienes ya se disponían a retornar a la capital después de un viaje por la zona. Por su parte, el capitán en jefe confirmó que la colisión frontal dejó a las cinco personas alejadas de este mundo en el mismo lugar del incidente, camino al hospital.